Tenemos dos duples para la venta. Estos duples para la venta están en la Leona Boulevard. Son dos duples donde usted puede construir cuatro unidades de viviendas. Están en la Leona, una de las vías principales de Lijayacres. Estos duples llevaban a costar 40 o 50 mil dólares. En este momento estamos dando en una ganga estos dos terrenos para construir cuatro unidades de vivienda por sólo 18 mil dólares. Por eso es un precio muy barato. Estos duples están cerca al aeropuerto, cerca a Lagunery, cerca a los centros comerciales, cerca al mar. Por eso es un precio muy barato para que usted compre su casa. Estos son los dos duples. Este es un terreno. Este es un terreno para un duples. Y este es otro terreno. Están con dos duples a los lados, con dos casas a los lados. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo 239-645-6017. Estamos para servirle, estamos para ayudarle en lo que usted necesita. Para construir, es una muy buena inversión, una inversión para el futuro. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo 239-645-6017. Este duples está aquí en la 82, aquí empieza la vía del aeropuerto. Esto se quita la vía del aeropuerto. Aquí ya, en este aeropuerto, esto es parte del aeropuerto. El aeropuerto de Fort Mayer. Por eso es una gran inversión. Es una ganga poder adquirir estos duples en ese precio. Es un precio espectacular como inversión. Por sólo 18 mil dólares los dos duples. Los duples de cada uno de 10 mil pies cuadrados. 80 pies de ancho por 150 de ancho. Aproximadamente 10 mil pies cuadrados. Son 20 mil pies cuadrados. Para usted hacer la casa de sus sueños. Miren, este es un duples. Miren, el duples ahí ya construido. Son dos unidades de vivienda con dos parqueos, dos garajes. Está totalmente al frente. Este es otro duples. También dos unidades de vivienda. Aquí vemos otros duples. Miren, estos son otros duples. Son cuatro duples. Por eso es un precio muy barato. Para que usted haga una inversión. Para el futuro, para usted y para su familia. Duples, terreno a duples barato. Y es 8 mil dólares por los dos terrenos. Sergio Jaramillo. Muchas gracias. El duple de venta. Dos terrenos para hacer duples. Aquí puede ser hasta cuatro unidades de vivienda. Dos en cada lado. Estos terrenos se vendieron a 40 y 50 mil dólares. En este momento, lo estamos haciendo una ganga. Lo estamos vendiendo en 18 mil dólares los dos lotes. Están en la Leona. La Leona es una de las vías más importantes. Pegadito a la Gúnele. Que es la vía del aeropuerto. Miren, donde están los lotes. Están los lotes. El aeropuerto internacional está como a 5 minutos del aeropuerto internacional. El aeropuerto internacional del aeropuerto internacional. El aeropuerto internacional está pegadito al aeropuerto internacional. de la Florida. Este es el lote, miren el lote, miren el lote, miren el lote, está aquí los dos lotes, da 5 minutos y el aeropuerto internacional. Son lotes muy baratos en el I-I-Access, cerca a la 75, es la vía más importante, cerca al mar, cerca a los centros comerciales, cerca al reporte internacional, cerca a los todos los malls, solamente por 9.000 dólares, lote muy barato, son dos lotes, cada lote tiene 10.000 pies cuadrados, 85 pies de ancho por 150 de largo, en cada lote puede hacer un duple, dos unidades de vivienda, o sea que pueden hacer dos unidades de vivienda, esta es una buena inversión como un ahorro para tenerlo para un futuro, esto lo te van a valer, mucho más dinero, se van a duplicar o triplicar, una inversión muy segura, cualquier duda llamala a Sergio Jaramillo, 239-645-60-17, esta es la Leona, es una de las vías más importantes que tiene la ciudad de I-I-Access, con Laguna y con 82, por eso es un momento de invertir, un momento seguro para invertir en una propiedad, cualquier duda llamala a Sergio Jaramillo, 239-645-60-17, estos son los dos lotes, que estamos vendiendo en Laguna y con 82, este es un duple, aquí al frente hay otro duple, o sea, esta es una zona de duple, por eso cualquier duda llamala a Sergio Jaramillo, 39-645-60-17, ganga dos lotes para hacer cuatro unidades de vivienda por solo 18 mil dólares, muchas gracias. Gracias.